Y bueno pues, que onda chicos, en esta vez pues estamos aquí en una nueva etapa, en un alargo nuevo, pues en un regreso porque pues había dicho que no iba a regresar a Youtube, pero esto iba a ser muy triste para los que de verdad les gusta mi canal y pues para los que no pues, y animos. Y pues bueno, entrando con el tema del video, esto no es un video, esto es un video poco común en mi canal, pues la que esto no son de ni nada, simplemente es una, es una, es una información de requisitos porque vamos a hacer nuestro primer challenge de preguntas y respuestas. Pues vale, ¿de qué se va a tratar? Voy a responder como todas las preguntas que me dejen, todas, todas, todas las preguntas que me dejen, ya conforme vaya pasando el tiempo, vaya pasando más suscriptores, van a hacer más preguntas y ahí yo voy a tener que elegir algunas pocas, pero como en el momento somos simplemente 165, pues voy a tener que responder todas las que nos sigan. Pues vale, este es el primer challenge de preguntas y respuestas número uno, número uno, número uno, y pues abajo de la, aquí en la caja de comentarios, aquí pónganme sus preguntas y pues tendrán que hacer preguntas o retos. El retos, ese lo haré el otro mes, pero en este mes es un mes de preguntas, preguntas y respuestas y retos, preguntas y respuestas y retos, así vamos. Por ejemplo, hoy creo que es 30, bueno, si hoy es 30, si no me equivoco, si hoy es 30, entonces el video lo subo el 4, el 4 del siguiente mes, si estamos 30 de junio, ah, si estamos 30 de junio, el 3, el 4 de julio subo el siguiente video, o sea, el 30 del mes que, el 30 del mes que lo subo, el otro mes, el cual, el cual, el día cual, el número 4 el otro mes, ese día subo el video, ya con las preguntas ya les pondría así todo, que pues bueno, acá abajo en la caja de comentarios, déjenme sus preguntas, yo con gusto las responderé y pues bueno, ya saben, a comentarme sus preguntas y pues las esperaré y las responderé con gusto. Like al video y den pulgar arriba y déjenme sus preguntas que lo más importante, pues vale, like para mi regreso, no les cuesta nada y una suscripción amigos, para más preguntas y respuestas, ya se les expliqué bien, espero que lo haya entendido. Y bueno, nos vemos hasta el 4, o igual voy a seguir subiendo videos en el transcurso del sábado y domingo, o puede que suba también otro, de otro video aparte de este, ah, hoy, y pues bueno, entonces los dejo y pues ya, pues a esperar hasta el 4, para las preguntas y respuestas. Abajo de este, de este, simplemente de este, de este video, déjenme las preguntas, pero utilicen el hashtag, el hashtag, pregúntame Josemaría Carballo, ah, hashtag, pregúntame Josemaría Carballo, ah, y su pregunta. Y ya, y pues así, pues espero que hayan entendido y pues dejen sus preguntas y espero que nos vemos hasta el 4.